Bueno, siempre resulta grato, imaginamos recorrer el país interior, como ha sucedido en este caso. Sí, es la felicidad. ¿Qué querés que te diga? Es una felicidad. Para mí la cosa se mueve no en capital, sino completamente fuera de ella. Me parece que el país es lo que llamamos interior, que en realidad es el país, ¿no es cierto? Y especialmente en mi caso, me parece que está dentro de la provincia de Buenos Aires, los pueblos tienen una calidad de vida extraordinaria, es un placer. Yo charlo con la gente, lo que es la calidad de la gente, hasta la gastronomía, todo es bastante superior. Hay una frase que se repite habitualmente, en estos lugares que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Claro, atiende probablemente en los escritorios, pero después seguramente fuera de hora, Dios dice a las 6 de la tarde me voy, como hacemos todos, porque Capital está brava, está brava en cantidad de gente, en circulación. Lo que a mí me llevaba a viajar de caballito al centro para ir a trabajar 20 minutos, actualmente me está llevando 50 minutos. Es una explosión de gente y se sumó el tema del que se habla, ¿no? Bastante, tenés miedo en la noche, ya uno no tiene muchas ganas de salir, está bravo. Pero, y además, te digo, mucha gente en muchos lados, entonces se pone difícil. Yo amo a mi ciudad y amo a mi barrio, pero a veces pienso que paso más horas dentro de casa que disfrutándolo, ¿no? Entonces uno viene a lugares aquí como Villegas o distintos puntos de la provincia y es un placer. Es un placer. Yo creo que ustedes deben ser conscientes de eso, ¿no? Bueno, la puerta abierta, aunque estos lugares van creciendo y obviamente comienzan a sentir la presión de la inseguridad. Y eso es una lástima, pero se está dando en todas partes, en todas partes nos cuentan lo mismo en las municipalidades, en las localidades que donde antes era imposible imaginar que alguien les robaba una bicicleta, bueno, empieza a pasar. Quizá porque las mismas personas que por ahí se acercaron a Buenos Aires a buscar cosas tampoco ya tienen lugar. Entonces se empiezan a extender hacia el interior y es una verdadera pena. Yo creo que estamos a tiempo todavía de trabajar sobre eso. Por eso me gusta el caso de, no es por hablar bien, pero la verdad que el caso de Gilberto Alegre o de Horacio ahora Pascual, el tema de darle la importancia al tema de la inseguridad, creo que es un detalle importante. Hay dos realidades, da la sensación, ¿no? El país que es y el país que estamos haciendo. Sí, la verdad que a veces a mí se me mezcla un poco todo. Es decir, a veces uno no sabe bien cómo es la cosa. En mi experiencia personal, ya te digo, yo afortunadamente no he tenido nunca casos raros de inseguridad, pero sí tengo una sensación de que hay mucha gente. Siento eso, que a Buenos Aires hay que descentralizarla un poco. Y todavía me pasa que viniendo a Villegas me siento muy bien. Es decir, que creo que todavía hay, no sé cómo decirlo, hay una calidad de vida extraordinaria que afortunadamente el Portuño todavía no se dio cuenta. Si no te digo que se va a llenar de gente acá y en lugares aledaños. No tomamos más tiempo. Lo último. Volvemos al comienzo. Estos placeres, estos hallazgos, los permite o te los permite el trabajo, esta profesión tan particular y especial. Sí, sí, sí. Yo tengo esa suerte. Creo que lo fui generando con la mente. Porque en el fondo yo desde chica tenía muchas ganas de hacer un programa de radio que no fuera a quedarme en el estudio. Sentía que había mucha riqueza ahí afuera y que por más que te la cuenten por radio o leas, leas, no es lo mismo que ir a vivirla. Entonces, a partir de la radio y todos estos años, hace ocho años que con el programa Vivir estoy recorriendo y me doy cuenta y agradezco a Dios todo lo que he aprendido, todo lo que conozco. La felicidad, no hay con qué comparar el estar en los lugares, aunque sea un rato, porque lo mío son un día y medio, dos, pero volver... Es completamente distinto a leerlo en un libro. Y me resulta apasionante. Ya cuando después no me toca viajar, extraño. Sí.